Bueno, para Pituco.com y Fiebre Deportiva, aquí estamos con Roberto Neri. Roberto, ¿qué ves tú de este año los gigantes del Cibao, nueva administración, un ambiente nuevo, donde la fanaticada, la prensa, todo el mundo está activa con los gigantes? Bueno, primero felicitar a ti a Pituco por la alianza que han hecho. Excelente forma, es novedosa para llevarle a los cibernautas a través del internet las informaciones que estarán ocurriendo en los gigantes. Fíjate, de verdad que hay una nueva aura, hay un nuevo aire de ganar. Ya la familia Ricé, encabezada por Martín Gómez, demostró que sabe de deportes, nos dio nuestra primera corona y hoy se vio con la seguridad que Martín respondió a las diferentes inquietudes de los periodistas, los comunicadores que estuvimos hoy presentes y quiere decir que los gigantes este año vamos a concretizar esa apreciada victoria de ganar lo que es el torneo béisbol invernal de República Dominicana. Así que yo soy gigante, cae no atrás. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Para Pituco.com y Fiebre Deportiva, Ariel Núñez.